Caredén, Guadalajara, tu clínica de confianza. Buenas noches a todos y bienvenidos un día más a la noche más mágica de todo el año, la noche que llevamos esperando además toda la Navidad. Y es que hoy por fin es la noche de Reyes y nosotros vamos a poder disfrutar de la cabalgata que ha tenido lugar aquí en las calles de Guadalajara. Y sobre todo, María, lo más imprescindible es habernos portado bien para que esta noche los Reyes dejen sus regalos, si no lo vamos a tener algo difícil. Eso es importante porque si no nos toca un poquito de carbón. Así que bueno, como les decimos, estamos aquí para ver ese momento más mágico y más esperado por los niños de Guadalajara, yo creo que también por los adultos, esa cabalgata de Reyes Magos que ha estado recorriendo las calles de nuestra ciudad y que bueno, como siempre ha salido un montón de niños a la calle acompañados de sus padres y también recogiendo los famosos caramelos. Y además, antes de todo esto, lo que hacían los niños en estos días previos y lo que han hecho es visitar a los carteos reales y también a los Reyes Magos que se encontraban en la plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? También los hemos podido ver cómo llegaban hasta allí, a pesar de todo, han estado fieles a esa cita, ¿no? Lo más importante es que hay que tener la carta para poder tener regalos. Así es, muchos han esperado hasta el último momento para ver a los Reyes Magos, a su rey mago favorito y poderles entregar en persona las cartas. Ahí lo tenemos, la primera parada de Melchor, Gaspar y de Baltasar ha sido el Ayuntamiento de Guadalajara. Y como cada año ahí han estado recogiendo las cartas, por cierto, se ven las puertas cerradas porque hay que recordar que ayer estaba lloviendo, hacía demasiado viento, pero bueno, eso no fue impedimento para que se acercasen hasta allí cientos de niños, ¿verdad, Silvia?, a entregar sus cartas. Desde luego que lo que queda claro es que la ilusión de los más pequeños puede con todo, incluso con el mal tiempo. Ayer estamos viendo esas colas de gente para entregar, apurando, ¿no?, para entregar las cartas a los Reyes Magos. Espero además también que todos los que nos están viendo desde casa también hayan entregado la carta, algo imprescindible, que se junten esos dos factores, tener la carta entregada y también el habernos portado bien. Así que una vez entregada esta carta, pues ahora creo que vamos a ver lo más importante, ¿no, María? Así es, una vez ya están entregadas las cartas, solamente nos queda ver la cabalgata de Reyes y no estamos solas hoy, Silvia. No, además estamos en muy buena compañía y es que nos acompaña en primer lugar Adoración Perea desde la Fundación Siglo Futuro. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y también nos acompaña, además, una habitual como es Carmen Niño desde Gentes de Guadalajara. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Preguntaros también a vosotras con qué ilusión enfrentamos esta noche porque hablamos de los niños, pero los mayores también tenemos ilusión. Los mayores también, por supuesto. Los niños van a ser la ilusión mayor del día, ¿no? Pero todos tenemos nuestra parte de niño y todos todavía conservamos esa ilusión. Sabemos que algo, algo se acordarán de nosotros los Reyes. Esperamos. Carmen, ¿cómo preparamos esta noche? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para estar bien preparados para la Noche de Reyes? Madre mía, pues habernos portado bien. Lo primero. Eso es lo más fundamental, ¿no? De haber escrito la carta a los Reyes, porque claro, sin carta no sé si va a haber regalos. Hay que dejarle algo dorado a los Reyes para cuando llegan... Hay muchas casas que tienen que recorrer. ¿Qué es lo que les podemos dejar en casa? Es muchísimo. Es un trabajo en gender que les espera esta noche y hay que recompensarles un poco. Se les puede dejar un poco de leche caliente porque la noche está fría, algún dulce de Navidad y a lo mejor alguna copita por reconfortarlos. Cuando era niña, mi padre siempre me decía que había que dejarles también para los camellos. Les poníamos eso en vivo cebada, les poníamos ahí, sí. Y a la mañana siguiente se lo habían comido todos. Pan y agua. Bueno, hay muchos niños que han ido a comprar pienso para los animales, ¿verdad, Silvia? Sí, sí, sí. Doy fe de que además se tienen que estar muy preparados porque hay que dar cobertura tanto a los animales como a los Reyes que llegan. Así que, si os parece, vamos a empezar, ¿no, María? A ver esa cabalgata, la que nosotros además lo hemos podido ver a pie de calle. Había muchos niños, mucha expectación cada año. Hay más niños que salen a la calle, sobre todo que lo quieren ver bien pronto para luego irse pronto a la cama, que también es importante. Eso es importante, hay que acostarse pronto porque si no los Reyes no dejan regalos en las casas y como les decimos, hoy ha salido mucha gente a la calle, incluso en ese primer tramo de la calle Madrid se ha acumulado gran cantidad de gente. Normalmente la gente suele ir un poco más hacia arriba, aquí estamos viendo una parte media del tramo y ahí tenemos a los niños en primera fila, llenos de ilusión y esperando con muchísimos nervios la llegada de Sus Majestades de Oriente, que iban a llegar acompañados de música y de sorpresas que tendrán que esperar hasta el final de este programa para ver cuáles han sido las carruzas sorpresas de este año, ¿verdad Silvia? Y además también agradecer que el tiempo ha querido respetar este Día de Reyes porque ayer todos estábamos mirando al cielo con esa lluvia incesante que no dejaba de caer pero por suerte esta tarde, a pesar del frío, que es lo típico y lo habitual que tiene que haber para que sea un 5 de enero, todos los niños han podido disfrutar de esta cabalgata de Reyes con tanta ilusión, que es lo que estamos viendo a todos los niños. Y os preguntaros también si habéis podido disfrutar de la cabalgata, como bien decíamos, a pie de calle en vuestros casos. Sí, un poquito, un poquito, hemos intentado estar por ahí y ver, estaba lleno, estaba todo lleno de niños. Y como tú dices, la calle Madrid, que yo justo me he ido ahí pensando que había poca gente para poder verla bien había cantidad de gente, cantidad de niños. Cada vez hay más gente que aprovecha ese lugar para terminar cuanto antes y como bien decíamos, ir a casa a preparar todo, a dejar todo preparado y los zapatos más al árbol para esperar. Ahí les estamos viendo. Y estamos viendo que hay niños, acabamos de ver a una niña que va preparada con su bolsa para recoger caramelos. Ya cada vez más preparados los pequeños a las cabalgatas y a estos eventos en los que se reparten caramelos. Y las caras de emoción de los niños. A mí me sorprende mucho cuando hace años yo salía a la cabalgata con gentes de Guadalajara y el ver la cara de los niños, eso es increíble también. Claro, porque es importante decir que para la puesta en escena de esta cabalgata de los Reyes Magos, sus majestades de Oriente cuentan también con la gente de la provincia para que les echen un abano. Y ahora, entre dos cosas, gente de Guadalajara, y este año también los hemos podido ver, vestidos de aldeanos y tal, son los que reciben a los Reyes Magos en Guadalajara. Son los que hacen esa acogida, ¿no? Los que les acogen y son además los primeros que van en la cabalgata guiándoles por la ciudad. También para los miembros de agentes de Guadalajara una ocasión de lo más especial. Pues sí, es un momento de verdad fantástico y que sale muchísima gente y más porque no hay trajes, pero hoy han salido todos los trajes de aldeanos hasta Baneu. De hecho, un total de 297 personas son las que componían esta cabalgata. Es un número muy alto y sobre todo, pues es una gente de Guadalajara, ¿no? Gente de Guadalajara con todo el concepto amplio de la palabra que realmente quiere estar con los Reyes Magos en estos días. Tanto la gente que está con público, que estamos viendo que es muchísima. Nuestras camas están situadas un poquito después del alcance, en esa pasada de los caídos. Y estamos viendo que tanto abuelos, con los nietos, los niños en primera fila preparados a pesar de sus abrigos, pero con las manos libres para poder coger caramelos y sobre todo, pues como bien decíamos, mucha ilusión. ¿Vosotras siempre habéis ido a ver la cabalgata? Sí, 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 de pequeñita, de pequeñita. Unas veces en Madrid, porque pequeña vivía en Madrid, iba a la calle Mayor a verla y luego aquí con mis hijas. Bueno, pues yo no perdíamos. Yo en mi pueblo, las primeras cabalgatas en mi pueblo. Además, pues ahí también yo era una aficiona, recibiendo a los Reyes Magos. ¿Cómo se viven las cabalgatas en los municipios que son más pequeños? ¿Por qué los Reyes Magos están en todas las ciudades? ¿Cómo se viven esos momentos? Pues yo, bueno, la experiencia que tengo de mi pueblo, la verdad es que con muchísima ilusión, porque son pueblos pequeños, entonces es como que la gente salía a la calle a recibirles, sobre todo a la Plaza del Pueblo, que es donde luego se repartían todos los regalos, todos los regalos con la noche. Ahí estamos comenzando a ver cómo va avanzando esa cabalgata de Reyes. Una cabalgata de Reyes que, por cierto, es posible gracias al patrocinador oficial, Careden, que es el que está haciendo posible que les estén observando estas imágenes hasta sus hogares. Ahí seguimos viendo más niños saludando a nuestras cámaras. Les hace ilusión también salir en la televisión. Seguramente muchos están ahora pendientes en casa porque lo hayan visto para verse, también para poder ver la cabalgata al completo, porque aquí sí que podemos ver todos los detalles, detalles que a lo mejor cuando estamos allí, si nos agachamos a coger un caramelo, nos hemos despistado o no vemos bien los detalles también. Hay que agradecer toda la logística, el despliegue tanto de la policía local, protección civil y, como no, al Ayuntamiento de Guadalajara, servicio de protocolo, por hacer posible que la ilusión siga llevando, además, pero sobre todo con mucha seguridad hasta todos nosotros. Es increíble. También es importante ver cómo todos los que han salido a ver las calles mantienen su formación, por así decirlo, y no se sale ninguno a la carretera. Es importante mantener la seguridad, incluso cuando tiran los caramelos, para evitar problemas, porque otro aspecto importante es la presencia de animales que dan más dinamismo, más entretenimiento a esta cabalgata. Yo creo que eso es muy original en Guadalajara. A mí, cuando llegué a Guadalajara, hace años, me llamó la atención siempre la cabalgata, que ha ido por el final, la cabalgata, los caballos, los cabellos, etc. Pero lo de los güeyes es muy original y, además, que no hay publicidad por ninguna parte. Entonces, yo creo que está bastante adaptada a la época, bastante margen de la ciudad, bastante fiel. Gracias, bonita. Sí, lo quería comentar, que es increíble cómo aguantan los niños tanto tiempo. Porque yo he pasado por el paseo de San Francisco a las 6 de la tarde, cuando estaba empezando y les quedaba más de una hora, y estaba ya lleno. Estaban llenos de niños y todos estaban ya entusiasmados, ¿no? Sí, sí, es increíble cómo aguantan, porque hacía frío, la verdad es que hacía frío, ¿no? Uno de los aspectos interesantes también de la cabalgata de Reyes de Guadalajara es esa representación de un gran Belén viviente, que también mete en historia a los más pequeños, para que sepan de dónde vienen las tradiciones que se están celebrando en Guadalajara. Carmen, antes mencionabas que no es normal la presencia de animales, o sea, bueno, te llamaba la atención la presencia de animales en las cabalgatas de Guadalajara. Sí, sí, pues lo veo muy original, no, yo creo que no es normal. En todas las provincias y todas las ciudades se hace así. O sea, yo creo que lo de los bueyes es, además, un animal tan antiguo y muy original. Enseguida vamos a ver los bueyes, pero ahora mismo lo que estamos viendo es la agrupación musical del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, una agrupación de Guadalajara, que como decimos, también los miembros de nuestra provincia acuden a dar la bienvenida a los Reyes Magos, bueno, a hacer lo que mejor saben. En este caso, estar tocando continuamente villancicos y canciones navideñas. Se ha adaptado esta agrupación perteneciente a esta cofradía del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz y en este caso, pues con sus trajes de aldeanos, y eso sí, con sus cornetas y sus tambores, han ambientado, ¿no?, tocando villancicos. Un total de 35 personas las que hemos podido ver y las que nos han dado, pues sobre todo, esa bienvenida, ¿no?, de la cabalgata inicial. Ahora estamos viendo a esos bueyes. Y a mí me parece muy bonito que lo ambienten así en la época, ¿no?, que cuenten la historia, cómo a qué se debe todo lo que estamos celebrando y que lo escenifiquen de esta manera. Estamos viendo la estrella de Navidad y también la Anunciación, ese momento inicial donde comienza todo. ¿Cuál es la importancia de esta estrella? La estrella de Belén es muy importante en la historia de todo el nacimiento, ¿no? La estrella de Belén fue el hilo conductor que llegó a los reyes magos, que eran unos salvos, eran hombres de ciencia, y habían visto algo extraño en el cielo, un acontecimiento particular que les anunció que había nacido el rey, el rey de los judíos. La siguieron y así acabaron en el Palacio de Herodes preguntando... Los astrónomos estudian esto y no están muy de acuerdo. Todavía no han llegado a una conclusión. Fue Giotto en el año 1301 quien hizo aparecer esta estrella como una cometa, como un cometa, que es como lo representamos ahora. Pero en realidad representó el cometa Halley, que es verdad que en su época pasó por aquí, hace unos años nos visitó a nosotros. Pero no es posible que fuese el cometa Halley quien estuviera en esa época. Los cálculos no coinciden. Hay quien dice que podría haber sido una supernova, una estrella que notase, pero tampoco se tiene ningún conocimiento exacto. La última teoría parece afirmar lo que dice Carmen, una conjunción de planetas, que sí que es un acontecimiento bien estudiado, coincide con la época y es muy espectacular. De hecho, dentro de unos días vamos a ver una pequeña conjunción también de dos planetas. Y estamos viendo ahora una de las cosas que creo que a los niños más les gusta, como son este rebaño de ocas, que son divertidísimas. ¿Cómo van todas a una? Se van a la vuelta. Es importante poder mover esta cantidad de animales, porque sobre todo siempre está el pastor de ocas que las vía y las dirige, pero vamos, ellas van por su cuenta y a ver si vamos viendo. Además son muchísimas, como 100 ocas creo que vienen cada año hasta Guadalajara. Y bueno, un momento muy entretenido, yo creo que para todos, para mayores y pequeños, no es a lo que estemos habituales. No, no vivís ahí todo el grupo a la vez. No, niñas disfrutan muchísimo por eso. Pues ahí tenemos los animales también, una parte muy importante de las cabalgatas de reyes, que también ponen en situación. También están presentes los Belénes. Claro, claro. Cuando ponemos el Belén, están. Estamos viendo ahora la huida a Egipto, otra parte de este Belén viviente. Y como siempre, además, algo fundamental, que creo que esquematiza muy bien y que dirige siempre en esta cabalgata como es la música tradicional. Comenzábamos por ese grupo, por esa agrupación musical, y vamos a ir en sucesivas ocasiones también a la Dulzaina. Ahí estamos viendo a la Virgen María, con también mérito para la Virgen María y toda la cabalgata en la burra. Ahí la estamos viendo. Por cierto, que también yo creo que es importante tener en cuenta que en esta cabalgata se ponen en valor instrumentos propios de nuestra provincia, como son las dulzainas. También es importante que pongamos en valor lo nuestro. ¿Qué os parece también esta combinación? Este introducir un Belén viviento dentro de la cabalgata, porque creo que es algo que no es muy habitual. No, no es habitual. En otras ciudades, en otros pueblos, suele haber una temática, algo así en conjunto. Y yo, como comentaba antes, a mí me parece muy interesante, porque es una manera de vivir la historia. Es que forma parte de lo que es la adoración de los reyes, ese Belén viviento. Pues ahí seguimos viendo a aldeanos, hebreos y judíos. Pues aquí está nuestra gente de Guadalajara, vestidos de aldeanos con sus antorchas, guiando a los magos de Oriente por las calles de Guadalajara. Y también con niños pequeños, también participan en la cabalgata. Ahí van. Y vienen nacionalos, ¿verdad? Sí. Vestidos de pastorcillos. Son nuestros trajes de aldeanos que utilizamos el M de Tenorio y que luego salimos. Aguantan también todo el recorrido hasta que llegan a San Ginés, donde se va a producir ese momento de la adoración y donde sus majestades de Oriente se van a dirigir a todos los asistentes. Es un momento que también reúne a gran cantidad de personas. Carmen, ¿cuántos aldeanos y agentes de Guadalajara podemos estar viendo ahora mismo? ¿Cuántos trajes tenéis calculados que sí que hay disponibles? Pues hay unos más de 25 de chicas y unos 18 de chicos. O sea, que ya han salido todos, porque estoy viendo. Y luego estoy viendo por ahí los niños también, que son de ellos también nuestros trajesitos. Y supongo que también es una fecha esperada, ¿no? Para vosotros, es de gentes de Guadalajara. El hecho de poder participar en la cabalgata. Sí, sí. Y de hecho, fíjate, yo estuve hace unos días, estuvimos preparando todos los trajes para que estuvieran todos dispuestos para esta noche. ¿Lleva mucho tiempo esa organización de trajes? Mucho, muchísimo. Yo creo que siempre hemos salido. Empezamos saliendo así poquitos, pero cada vez más. Y cada vez tenemos más trajes, entonces cada vez hay oportunidad de que participe más gente. Vamos a ver, además, unos animales que comentábamos que eran novedad este año, que iban varios burros, ahí los estamos viendo. Además, llevaban también más animales, llevaban ovejas y corderos. Al fin y al cabo, pero eso es también una pequeña representación dentro de ese Belén viviente de los pastores, ¿no? Esa figura tan importante que realmente nos representa a nosotros. Nosotros somos los pastores en el Belén. Estábamos ahí, de alguna manera, adorando también al niño. Pero fíjate qué contradicción. Los pastores quedan gente humilde, gente que además apenas sabrían ni leer ni escribir, y la contradicción luego con esos sabios. Eso es que, además, en principio no se habla de reyes, se habla de sabios, ni se habla tampoco de números. Eran tres, eran más. Luego ya es cuando se va aquí viviendo los reyes malos. Esos sabios que vienen, además, y si queréis luego lo comentamos en los lecciones y la mierda, lo que significa, lo que significa, ¿no? Bueno, sí. Si antes hablábamos de la música y tenemos el grupo de gaiteros de Mirasierra, que van refiriendo a la lección romana P que después va a venir con el malo de la película, por así decirlo, con la carroza de Herodes. Sí, una figura también muy importante porque siempre en todas las historias tenía que haber un malo, ¿no? Y aquí también lo había y era bastante malo porque quería matar a todos los niños menores de un año. Con una única clara objetivo que era acabar con Jesús. Sí, cuando los reyes iban camino de Belén buscando a dónde les llevaba esta estrella, pararon en el palacio de Herodes preguntando por el rey de los judías. Y claro, eso a Herodes no les sentó muy bien. Él les dijo, cuando volváis, decidme dónde está que iré a adorarle. Pero parece que un ángel se apareció a los reyes, les avisó y se fueron por otro camino. Fue cuando también José fue avisado y huyeron a Egipto. Pero Herodes se tomó la revancha y mató a todos los niños menores de dos años. Está bastante cruel. ¿Y son estos? Esta es toda la religión romana. Esta es la religión romana. Y ahora viene la carroza con Herodes. Con Herodes, por cierto, queda muy serio. Muy serio. Todos los años viene Herodes muy serio. Yo no sé si algún niño igual tiene que temer que se le lleve y ha portado mal durante el año. O sea, que sí es el malo de la película. Pero bueno, aquí podemos estar tranquilos que nunca baja de su carroza. No, no, no. Ahí va, hace el pase y ya está. Viene pase y se vuelve. Pues ahí estamos viendo cómo se ha ido pasando también con los caballos. Espectacular los caballos. Esa de las cosas de la cabalgata de Guadalajara que a mí siempre me sorprendió cuando la veo en el principio. Yo creo que para los niños además es nuestro curso y les gusta mucho, disfruta con los animales. Y cómo aguantan los animales, toda la cabalgata, que nos alteran a pesar de ver tanta gente cómo están educados. Y sobre todo, cómo están, en este caso, domados para poder aguantar con gente encima y durante el griterío que hay de los niños y todo lo que se les debe poner nerviosos. Aguanta. Es importante que no haya problemas con los animales porque si no pueden llegar a producirse daños importantes. Pues ahí tenemos los caballos con bueyes preciosos. Yo me acuerdo hace años cuando ya eran pequeñas que las carrozas iban tiradas por tractores. Sí. Es que esos antiestéticos se veía feísimo. Y con lo bonito que es ver así los animales a sanar. Pues aquí tenemos a los bueyes que además vienen arreglados para la ocasión. Fíjate. Muy bonitos. Estos bueyes creo que vienen desde muy lejos, ¿no? Desde Asturias. No sabemos exactamente la precedencia, pero vamos, seguramente, que... Y para muchos niños posiblemente es la primera vez que los ven así. y además se impresionan porque son grandes. Impresionan. Y ahí tenemos la carroza de Herodes que en unos minutos le vamos a ver y vamos a ver esa cara tan seria que traía con sus dos acompañantes. Que también iban serios, ¿eh? Sí. Yo no sé si Herodes estaba tirando regalos o eran sus regalos caramelos. Herodes no tiraba caramelos. Yo me he fijado y no le he visto repartir ni uno. No tenía ningún detalle. No tenía ninguna intención. Sus acompañantes, ahora nos fijamos, pero yo creo que de sus acompañantes algún caramelo a los niños y que les echaban. Que también es importante que se vayan repartiendo los caramelos a lo largo de toda la cabalgata. De todo el recorrido. Claro. De todo el recorrido para que tengan todos. Que llegue a los últimos, que si no... Sí, porque la calle Madre se ha repartido muchos. Sí. A ver cuántos han llegado aquí. Bueno, pero había una tonelada, ¿no?, de caramelos para repartir. Sí, mil kilos. Mil kilos de caramelos. Imaginaos todos esos puntos. Una cantidad importante, sí. Y también hay que destacar pues la creación de estas carrojas, ¿no? Porque son unas carrojas realizadas de una forma artesanal y que cada una pues lleva su temática, ¿no? Nos está guiando también y nos está un poco ambientando lo que vamos a ver en el personaje que la acompaña. En este caso, Herodes, con esa representación de su palacio. Ahí lo estamos viendo. Pero es una carroza enorme, ¿eh? Sí, mira, tira en caramelos, ¿eh? Pero Herodes no. No. También es importante señalar que este año la cabalgata vuelve a pasar por la calle Mayor, un recorrido también tradicional que embellece nuestro casco histórico. Lo llena de vida. Sube por Miguel Fruites, Calle Mayor, Doctor Fernández y Parraiguerre hasta el cruce con la calle Sigüenza y vuelve por ese mismo paseo de Fernández y Parraiguerre hasta llegar a San Ginés donde va a tener lugar y ha tenido lugar esa adoración de los Reyes Magos en ese portal improvisado en San Ginés. Estamos viendo además los trajes, ¿no? Cuidados todo cada año. ¿Cómo van, no? Los trajes son estupendos. Y los de los Reyes, bueno, yo que los he tenido tuviera que verlos de muy cerca. Toda base de sedas y los de oro y muy bien caracterizados. O sea, que son unos trajes que están cuidados. Mucho. Hechos con mucho esmero. También es importante el cuidado de todos estos trajes, de toda la comitiva de los Reyes. Sí, que más que nada que esos trajes vayan un poco acordes con la historia, ¿no? Y con cada Rey. Estamos viendo a lo lejos a Melchor. ¿Cuál es la representación de Melchor? Bueno, pues Melchor, según la tradición, fue el rey mago que ofreció el oro al niño Jesús. Es decir, fue el que dio una ofrenda digna de Reyes. Sí. Estaba representando la realeza del niño Jesús. También hay algunas tradiciones. Se le ha dado una simbología a los reyes. Algunos de esos sitios se le ha dado como las tres edades del hombre, se les ha querido representar. Sí, mucho, sí. También las tres razas de la época. Sí, de los continentes. Los tres continentes conocidos entonces, claro. Hay un evangelio, los evangelios apócrifos. Se dice que uno venía de Persia, otro de Babilonia y otro de Asia. Y, bueno, estamos viendo a Melchor, él estamos viendo a Nás, es el primer de los reyes, el que a lo mejor con más emoción se recibe, saludando efusivamente. Vosotras tenéis un rey favorito. Cuatro, chaval. Para mí también. ¿Para ti Carmen? Para mí, Gaspar. A mí también me gustaba Gaspar. Bueno, y me sigue gustando Gaspar. Bueno, Baltasar también nos gusta. Yo ahora ya estoy por cambiarme a Baltasar porque ahora lo vamos a ver, es el que más acompañamiento musical lleva. el que más divertido. Y va de guapo. Sí. Estamos viendo la comparsa que también acompaña y que precede sobre todo a Gaspar con el grupo de dulceineros Folpico del Lobo y La Travesaña. Como bien decíamos, con esa música tradicional que no ha dejado de sonar adaptada, con esos villancicos y aprovechando ya que son prácticamente los últimos villancicos que nos quedan por escuchar diciendo adiós a estas fiestas navideñas. Y ahí estamos viendo ya la carroza de Gaspar. ¿Cuál es la representación de Gaspar? Carmen. El pueblo egipcio, ¿no? Creo que venía aquí representado por los trajes. El pueblo egipcio. Y bueno, que estamos hablando de Melchor Gaspar y Baltasar, pero ojo, que en principio no tenían nombres y no se saben si eran tres o eran más, pero que los nombres vienen luego posteriores. Los nombres se remontan al siglo V y creo que es un hallazgo que se encuentra en Italia en un mosaico que vienen los tres reyes y entonces vienen los nombres de ellos. Pero hasta ese momento no había unos nombres. Y Gaspar era el incienso. Era el incienso que representa a la divinidad, a Jesús como Dios. Porque el incienso es lo que se emplea en los templos para cualquier altar de Dios. Se decía que el número de tres que a veces se ha dudado si eran más, generalmente se ha asociado por las tres ofendas que sí que aparecen en los evangelios, lo de oro, incienso y mierda. Ahí estamos hablando a Gaspar y sobre todo como comentaba María esa asociación con el pueblo egipcio. Y ahora ya sí la tercera comparsa la que va a acompañar a Baltasar y como decíamos la más animada. ¿De dónde, o cómo se asocia a Baltasar y sobre todo con esa mirra? Sí, la mirra. La mirra era un entro. Era un muento donde más amados a que lo que pone de manifiesto es la naturaleza humana de Jesús y ya anuncia un poco la muerte que tendrá más adelante. Sí, parece ser que los cuerpos de los reyes magos se veneran en la catedral de Colonia. Se cuenta que Marco Polo en uno de los viajes encontró lo que creían que eran los cuerpos de los reyes magos y los trasladó se los quedó después la emperatriz Helena. Pero Federico Barbarroja se lo escutó, se lo llevó para Colonia intentando hacer un centro de perigrafización como es aquí Santiago de Compostela y de hecho en la catedral de Colonia hay una urna muy bonita hecha en oro, plata y madera que se dice contiene los cuerpos de los tres reyes magos. Parece ser que en el siglo XIX se abrió la urna y efectivamente había tres cuerpos. Estamos viendo ya a María Baltasar. Ahí tenemos a Baltasar que venía acompañado por la tradicional batucada como viene siendo costumbre desde hace unos años y bueno yo creo que es el... marca el ritmo se sale un poco de todo. Con esas plumas de pavo real tan espectaculares. Con mucha luz una carroza además muy iluminada muy bonita. Muy bonita. Y sobre todo eso el ritmo el celebrar la fiesta lo que realmente por otra parte los estudiantes podemos decir que es esa magia pero la fiesta y la alegría es la que ya sobre todo Baltasar. Y ya les anuncian a los niños que esto se acaba que se empieza. Sí, bueno se acaba pero cuidado que la cabalgata continúa porque viene con sorpresas lo vamos a ver ahora y yo creo que es también uno de los momentos favoritos de los más pequeños porque si reciben con expectación ya a los tres reyes magos imaginaos cuando saben que después viene sorpresa y cuando las ven las sorpresas. De todas formas pues eso que decíamos antes que hablábamos que si eran tres que si tal yo creo que que son símbolo de los pueblos de la unidad de las naciones de cómo se juntan para son buscadores de la verdad definitiva de los pueblos de los pueblos comentaban además y leí en redes sociales que comentaban un poco en la cabalgata de Madrid normalmente siempre pues eran personas que se pintaban de negro nosotros siempre siempre ha habido una persona de color con sus pages que realmente han sido pues los que han acompañado al rey Baltasar o sea es algo que también es algo de agradecer y recordáis cuando venía en Elefante sí sí era altísimo que era altísimo es Elefante tan bonito vestido ya lo creo en Elefantes y Camellos porque yo me acuerdo cuando era pequeña también venían Camellos hasta hace poco y ahí tenemos otra comparsa también que eran pergaminos Silvia lo estábamos viendo in situ eran pergaminos y además estaban haciendo una danza animaban y entonces daban un poco ese hilo conductor y esa unión entre lo que era pues terminar los reyes magos y comenzar con la sorpresa que siempre es la más esperada por los más pequeños le estamos viendo que era algo que un poco en común con las carrozas también de estas ferias y fiestas la música y sobre todo también el baile que cada vez se va introduciendo más en estas cabalgatas son elementos muy visuales que yo creo que también entretienen a los más pequeños y les meten un poco en la historia que ellos mismos también vayan investigando por su cuenta vayan aprendiendo un poco más ahí tenemos qué bonito este baile un precioso vestuario hay que mencionar y resaltar precisamente esto como en unos años ha evolucionado tanto la cabalgata de Guadalajara como de pasar de ser pues como dijimos unos tractores o simplemente los reyes a caballo también que pasaban rápidamente ya es todo un espectáculo y todo muy bien muy visual muy bien acompasado bueno antes hablamos de tractores ahí tenemos un coche tirando de la carroza y esta es pues una de las sorpresas sobre todo más esperada por los niños y creo que en este caso la estrella de estas navidades como es la patrulla canina estos perros policía que tienen sobre todo a los más pequeños de la casa enganchados frente al televisor cada vez que los ven aparecer y supongo que mucha euforia cuando los han visto tan de cerca una locura y los juguetes agotados todos todos los de la patrulla canina es que parece que no lo que más han pedido los niños es el juguete favorito lo han tenido difícil los reyes este año para conseguirlo porque estaban agotados y desde luego que todo un acierto para haber traído esta carroza de la patrulla canina a Guadalajara siendo además el juguete más pedido siempre hay uno favorito y este yo creo que este año además lo vamos a tener ahora seguido de bueno figuras fantásticas esto ha sido colorido colorido visual precioso los maquillajes me ha encantado son trajes originales y además con esos zancos que siempre nos dejan con la boca abierta y cómo aguantarán todo el camino por esas calles se podrán sujetar ahí ¿verdad? sí porque no es fácil aparte que está empedrada pues ahí lo tenemos yo veo un poquito también el suelo no sé cómo estaría y también una parte muy divertida para los niños porque es esa mezcla de me da miedo porque son grandes pero a la vez me atrae pero me gusta lo quiero ver y también es un poco esas sensaciones ha sido muy espectacular yo creo que los niños cada vez son más valientes y ya pocas pues les da miedo también es verdad y ahí los tenemos incluso algunos parece que se acercaban un poco más a los más pequeños y que jugaban con ellos hay que recordar que en esta cabalgata han participado un total de 8 grupos de dulzaineros 10 bueyes que comentábamos antes 100 ocas efectivamente 7 caballos y 8 carrozas en total las que han desfilado estamos viendo que también incorporar estas novedades y mezclar esa parte tradicional que veíamos en el Belén Viviente con algo totalmente novedoso como es estas comparsas también la ilusión de los más pequeños por esos juguetes esas figuras fantásticas que a veces ven en las películas la noche es mágica y yo creo que esto es un poco la magia y ver pasar por ahí esos regalos pensar que llevarán será lo mío también para los mayores yo creo que es divertido los hacemos niños también aprovechamos todos estos momentos de ilusión para dejarnos llevar para recordar aquellos momentos unos momentos que yo creo que no se deben perder aquellas noches de reyes que cada uno nos hemos vivido pues nosotros a lo mejor aquí yo en el pueblo pues con ese y es que incluso te daba hasta un miedo cuando por la noche oías que llamaban a la puerta o algo y bueno y siempre pensabas ¿y si no me duermo? y no te podías dormir porque estabas nervioso y encima no te podías dormir bueno y seguro que esta noche si alguno no se puede dormir se puede poner una película como las que estamos viendo ahí con esas representaciones de las carrozas de estrenos de este último año ahí tenemos la de Inside Out y luego detrás vienen los Minions que ya se empiezan a ver como en la última película que son gigantes ¿no? me lo contabas ¿no? eso es los Minions y Inside Out una película que además ha tenido bastante éxito una película que creo que puede tener esas dos visiones ¿no? tanto para Mario es como para pequeños y sobre todo la canción de Happy que acompañaba todo el rato ¿no? que realmente es lo que transmite esta película ya estamos esos Minions gigantes gigantes en esta última película hay un momento en el que el Minion aparte de hacerse también un poco maligno se hace gigante entonces esa representación de estos muñecos tan divertidos que creo que también son unos regalos muy apreciados de Reyes más iban tres y yo me he fijado en sus pelos uno lleva tres pelos uno lleva más y otro uno lleva caídos bueno y con eso está quedando demostrado que no solo los más pequeños siguen las películas de animación también a los mayores nos gustan siempre está bien para tener las disculpas de ver las películas claro bueno al final yo creo que no te hacen falta niños para ir a ver películas de animación ya los mayores vamos solos a ver las películas bueno de dibujos animados pero que son una música muy marchosa que es la que llevaban los Minions con unas canciones muy actuales y yo creo que ese punto ese punto festivo que yo creo que es el que tiene que primar en el día de hoy es un día de fiesta de ilusión sobre todo y ahí les estamos viendo como desfilan esos claro los niños que hay es increíble la cantidad de filas las caritas de los niños pequeños mayores incluso bebés están todos expectantes a ese momento y es que ya este es el punto y final a las fiestas de navidad es una suerte también poder celebrar en los reyes porque es una tradición que se mantiene en nuestro país pero que hay en muchos países sobre todo además en Europa y en muchos sitios donde no se celebra en Europa yo creo que quitando en Italia que esta noche viene una brujita buena a traer regalos en la República Checa también mantienen la cabalgata y desde hace unos años en Polonia pero en los demás países nada desde hace unos años o sea antes nada sí, sí, nada nada hace muy poquito en Polonia desde el 2005-2009 está muy reciente un poco y en la República Checa también fue hace 1930 o por ahí ha sido todo bastante bastante para mí es una racista muy importante porque aparte que es como la noche mágica la ilusión la música pero además todo lo que simboliza porque tiene mucha importancia a esa unión de los pueblos esa busca de la verdad y de la sabiduría yo creo que los magos representan eso la unidad y creo que estamos muy faltos ahora mismo de esa unidad y también de solidaridad porque hay que recordar que son muchas las iniciativas solidarias que se hacen para que hoy los reyes magos puedan llegar a todas las casas incluso a las de los que menos tienen con la calle mayor solidaria que por ejemplo ha reunido un montón de juguetes y más asociaciones que realizan este tipo un montón de juguetes y más asociaciones que lleguen a todos esos niños que es curioso porque creo que uno de los orígenes de la cabalgata tal y como la conocemos ahora aunque parece ser que fue en Alcoy donde se originó la cabalgata pero un poco diferente dicen que es la más antigua del mundo fue en el año 1930 creo 1912 donde en Granada por una iniciativa del Centro Artístico de Granada se volvió a poner una poco la representación artística de la Adoración de los Reyes y se tuvo la iniciativa de crear una cabalgata para recoger regalos y llevarlos a los niños de los favorecidos pues ya esta iniciativa gustó y se fue llevando al resto de las ciudades sí, porque lo importante no es que todos reciban regalo que también sino bueno lo importante no es el regalo que se reciba sino que todos los niños tengan algo de abrir algo por mínimo que sea además yo creo que cualquier juguete les vale cualquier cosa a veces solamente abrir el papel romper el papel y también es importante que esa ilusión de abrir regalos se trata de también habernos mayores por supuesto que la sigamos manteniendo entre nosotros que todos tengamos la ilusión de despertarnos el día 6 que no nos cuente cueste mañana parece que ya es como que no, no yo creo que mantener esa ilusión los reyes se acuerdan de todos claro por supuesto y además saben lo que necesitamos que ayer nos lo comentaban cuando visitábamos la juguetera alcarreña que los reyes son magos entonces ellos saben lo que necesita cada niño y también cada mayor o sea ellos adaptan y nos conocen porque evidentemente están viendo todo todo lo que hacemos entonces ellos adaptan y saben lo que realmente necesitamos que a veces que algún niño dice es que esto yo no me lo había pedido ya pero es que a lo mejor lo necesitas es que a lo mejor es lo que realmente necesitas pero esta mañana estaba oyendo en la radio un programa en la que solicitaban a gente que dijeran a ver qué juguete les había influido en sus vidas y es increíble la cantidad de personas que decían no, es que a mí me regalaron un telescopio y me he hecho astrónomo o a mí un microscopio y soy biólogo entonces sí que influye y lo que dices tú Silvia que son cosas que a lo mejor el niño dice si yo esto para qué lo quiero y luego te entusiasma y te descubre algo que no conocías pero los reyes lo saben los reyes saben todo los santos sabios y además como comentábamos esto representa la unión y también es un momento de unión yo creo entre las familias ¿qué traición has tenido y cómo suele celebrar esta fiesta de los reyes magos? en mi casa siempre ha sido una fiesta muy importante porque era el santo de mi madre y mío entonces ya nos juntamos todos el día de reyes a comer ahora ya pues vamos siendo menos y demás pero sí por la noche el día 5 ver la cabalgata ahora cenamos juntos la familia y acostarnos y ya mañana abrir los regalos y compartirlos con toda la familia pues en mi casa igual en mi casa yo ahora cuando salga de aquí tengo mi cena en familia este año con un miembro más en la familia con un bebé que tenemos y entonces bueno por la tradición es juntarnos a cenar se quedan todos a dormir en mi casa y luego ya por la mañana abrimos los regalos o sea que ilusión conjunta bueno bueno es que en mi familia siempre esta noche ha sido como muy mágica ha sido la más mágica y la más bonita de la vida yo siempre recuerdo que mi hermano por muy mayores que hayamos sido hasta el año pasado ha venido a despertarme en mi habitación a avisarme que ya habían llegado los reyes y bien temprano porque es que a mí mis hijas me despiertan en tempranito y además nadie se puede levantar antes de tiempo todos a la vez todos a la vez se puede madrugar pero pero no levantarse antes y a ver que han dejado y ir abriendo está prohibido así que lo dicho esta noche a cenar pronto a acostarse pronto a dejar preparado lo que hemos dicho todos los víveres para tanto los animales como para los reyes y nuestro zapato también muy importante muy importante porque luego ahí aparecerán los regalos de cada uno eso es si no ponemos el zapato va a ser difícil vamos a ver si tenemos ya esa adoración a los reyes que como bien decíamos en San Ginés una vez que llegan y además también la lectura de esa carta por parte de los niños esa petición tenemos la llegada de los tres reyes magos a esa puerta de San Ginés donde va a llegar el momento de la adoración y también vamos a escuchar la carta de los niños de Guadalajara que le hacen entrega aquí a los tres reyes magos y también las palabras de los reyes magos que se dirigen a toda la ciudadanía y sobre todo a los niños dando los consejos para afrontar esta noche y además un momento muy bonito y también muy original que tenemos que celebrar que lo podemos vivir aquí en nuestra ciudad ¿verdad? Pues si fijaros en lo que bien se ve los trajes los trajes son tres trajes espectaculares que ahí les tenemos acompañados también de sus pages reales que también es importante el trabajo que van a realizar esta noche y que llevan realizando durante todos estos días porque son muchas casas las que tienen que recorrer ahí estamos viendo cómo van a adorar al niño que se encuentra allá arriba en el Belén y ahí les vamos viendo cómo hacen esas ofrendas que íbamos mencionando antes el oro el incienso y la mirra pues ahí tenemos a Gaspar bueno no sé si han hecho están haciendo ahora las ofrendas o no sé a lo mejor que se han sentado ¿no? se van a hacer los niños llamarles para que se fijen ese acuerdo de cada uno de ellos fíjate durante el recorrido de la cabalgata también los niños a veces llevan cartas que los van entregando hasta el último momento y no lo estamos viendo ahora no sé si lo veremos dentro de unos momentos pero la plaza estaba completamente llena de gente abarrotada no cabía un alma ¿cómo se les escucha? ¿qué es el rey mago? es que tú imagínate la emoción de estos niños cuando ven que ese rey mago les mira eso ya les saluda ahí estamos viendo a Gaspar saludando además es un momento para poderlos ver por así decirlo más de cerca y poderlos disfrutar a los tres juntos los hemos visto en las carro rejas pero ahora podemos ver a los tres reyes juntos los tres reyes magos que también no sé si lo hemos mencionado representaban las tres edades del hombre ¿no? tenemos a Melchor el más mayor luego Gaspar y Baltasar el más joven también animado con esa música que decíamos antes música que aquí ya se transforma en villancicos porque cuando llegan están los villancicos de Navidad es muy bonito el trazo de Baltasar que preciosa se da con brocado muy bien se da con brocado al portal de Belén al niño Jesús y ahí estamos escuchando el oro el incienso la mirra para hacer llegar hasta ese portal de Belén con María José y para ofrecerle al niño Jesús sus presentes ahora vamos a hacer la ofrenda el oro el incienso y la mirra que han traído desde lejos desde largo recorrido los tres regalos los primeros regalos de la noche esto sí lo más importante que en este momento están realizando en esa ofrenda este es el regalo mágico largo y eterno y esta noche llegarán los regalos de los niños los regalos que lo importante no es lo material ir a sus casas a recogerse pronto a dormir enseguida y ahí ese consejo dice todos algo muy importante eso es muy importante porque hay que facilitar la tarea son muchos niños entonces es un trabajo muy complicado cuanto antes estemos dormidos pues antes en cuanto terminen de ver el programa todos a la cama eso es es una pena que no estemos pudiendo ver ese momento de la entrega se le han puesto los de espaldas que ya ha sido entregado y ahora decía a quien más y a quien menos nos gustaría saber que han escrito cada uno de los niños en sus cartas ahora es cuando los niños van a dos niños de Guadalajara van a leer la carta en representación de todos tenemos aquí a dos niños que sí que han preparado una carta de última hora y de bienvenidas a los magistrados vamos a escucharla que también en la carta ellos suelen decir cómo se han portado a lo largo del año todos dicen que bien oye hay que darles un aplauso para que estén tranquilos y lo hagan bien vamos a escuchar vamos a escuchar esa carta en cuanto estén los niños preparados cómo les miran a los reyes queridos reyes magos en nombre de todos los niños de esta ciudad quiero daros la bienvenida seguro que estaréis cansados después del largo viaje que habéis hecho desde Oriente para recorrer el mundo sembrando ilusión alegría y amor a vuestro paso como aprendisteis aquella noche maravillosa en que adorasteis al niño Jesús nosotros también queremos amar mucho al niño Jesús y nuestra ilusión es tenerle contento y hacer felices a los demás esta noche los niños nos vamos a acostar temprano esperando que vengáis a dar más los regalos que nos tenéis preparados los recibimos con mucho cariño como los decidió el niño Jesús en Belén no solo queremos recibir los regalos también queremos recibir al niño Dios en nuestros corazones y por esto prometemos sinceramente portarnos cada día mejor queridos reyes magos además de todos los regalos que en esta noche de ilusión recibimos queremos pediros un regalo distinto a todos la noche en que fuisteis al portalito de Belén a adorar al niño Dios fue el mismo Jesús que nos regaló un tesoro preciosísimo y lo descrucisteis en vuestros corazones ¿lo recordáis? fue el amor de aquel niño divino en el que llenó vuestras vidas y entonces supisteis que Dios nos ama tanto pues queridos reyes magos yo quiero pedir que Jesús a través vuestra le dame su amor a todos a todos los niños y mayores del mundo no solo de Guadalajara y a todos nuestros padres nuestros abuelos a todos pues sabemos que a pesar de que a veces somos desobedientes egoístas y no nos portamos muy bien el niño Dios nos ama mucho mucho muchísimo y nos perdona siempre ayúdanos a abrir nuestros corazones como lo abristeis vosotros ante Jesús ¿para qué? sabiendo que Dios nos ama tanto y perdona siempre todos amemos mucho al niñito de Belén y como él nos amemos y perdonemos siempre entre nosotros bueno ya nos despedimos que os queda todavía mucho trabajo muchas gracias por todo decidís ahora en este fuerte aplauso el cariño de todos los niños de Guadalajara bueno pues Raquel y Adrián merecen un aplauso más fuerte han representado a los niños de Guadalajara y mira los reyes vamos nos tienen hasta un primer regalito estamos viendo como los reyes también van a hacer ese pequeño regalo un adelanto a los dos niños que han leído la carta que lo mencionábamos antes como han aguantado también los dos leyendo esa carta llena de deseos y de buenas palabras hacia los reyes magos y también han mencionado algo muy importante que es su compromiso de hacer felices también a los demás de portarse bien durante todo el año de todos los niños de Guadalajara no estáis viendo los ojos que tienen ahora mismo un momento que seguro que van a recordar siempre hoy cualquier niño cualquier niño habría dado lo que fuese para estar ahí arriba y ahora otro de los momentos tan bien esperados cuando los reyes se dirigen a todos leen unas palabras que tienen preparadas para los niños que les esperan esta noche y para los padres queridos niños de Guadalajara nosotros los tres reyes magos Gaspar Alcázar y Merchor estamos muy contentos de estar con vosotros en esta noche de ilusión y vosotros ¿estáis contentos? ¡Sí! desde aquí los reyes magos nos oímos ¿estáis contentos? ¡Sí! Es una noche en la que todos estamos muy muy contentos ¿y sabéis por qué? porque es Navidad y ha nacido el niño Jesús para decirnos cuánto nos quiere los reyes magos queremos mucho al niño Jesús y hemos venido para adorarlo y ofrecerle nuestros regalos ¿sabéis qué regalos les traemos? ¡Sí! nos traemos oro incienso y tierra y él quiere que también esta noche os llevemos regalos a vosotros pero ¿habéis sido buenos? ¡Sí! ¿os habéis portado bien? ¡Sí! ¿habéis sido obedientes? ¡Sí! entonces Jesús está contento con vosotros y pasaremos por vuestras casas cargados de sorpresas así que limpiar vuestros zapatos dejar un vasito de leche un platito de galletas porque esta noche vamos a vuestras casas el rey Gaspar también quiere dirigiros unas palabras y aparte de esto el niño Jesús nos da tres regalos en cada zapato vais a encontrar tres regalos felicidad paz y amor y con estos tres regalos vais a conseguir hacerle muy feliz pero él nos pide a nosotros que le hagamos también un regalo y es que durante todo el año perdonemos y sepamos pedir perdón cuando nos equivocamos niños ¿habéis sido buenos? ¡Sí! ¿vais a ser buenos este año? ¡Sí! pues eso es lo que nos pide el niño Jesús que seamos buenos y para ello busquemos la paz y el amor y para el caso siempre en estos casos se han comprometido a portarse bien todo el año ahora solo falta ver si es verdad y además sobre todo con esos regalos tan importantes que como bien nos estaba comentando Gaspar nos ha dejado a todos como son felicidad, amor y paz creo que pues que más podemos pedir para esta noche teniendo esos regalos creo que se puede conseguir todo lo demás y un momento muy bonito el que acabamos de vivir y en el que estos reyes ya se despiden sobre todo para comenzar el trabajo tan difícil y sobre todo tan largo y a la vez tan bonito que tienen esta noche por delante. Y para facilitarles esa tarea de irse a dormir nosotros también tenemos una sorpresa para todos ellos porque Carmen nos va a relatar un cuento para que ya los más pequeños se vayan a la cama tras haber leído este cuento de la noche de reyes así que Carmen cuando quieras te escuchamos. Bueno pues voy a resumir un cuento que es bastante largo que se llama el sauce rojo y empieza así Pues había una vez una ciudad muy especial una ciudad muy bonita que bien podría ser Guadalajara y esta ciudad tenía algo muy especial y era su parque un parque precioso En esta ciudad vivía la protagonista de nuestro cuento una pequeña niña que se llamaba Julia Bien pues Julia desde que era muy chiquitina abría sus grandes ojos y le llamaban la atención las ramas preciosas de los árboles de aquel parque Todas las mañanas sus papás la llevaban allí a pasear Ella poco a poco fue creciendo y fue creciendo con los cuentos que su abuela y su madre le contaba De tal manera que aprendió a desarrollar su imaginación Y fue aquel año cuando ella aprendió a leer y a escribir cuando escribió su primera carta a los reyes magos Y les pidió pues cosas, juguetes, lo que un niño suele pedir Sin embargo cuando fue aquella noche a ver la cabalgata de reyes Ella quería ir al parque porque ese parque tenía algo especial Y es que todos los árboles tenían hojas incluso cuando llegaba el invierno Todos menos un sauce que ni siquiera en primavera florecían las hojas Julia que durante muy niña había observado aquello y que incluso llevaba agua para regar aquel sauce y no florecían las hojas Pues después de ver la cabalgata de reyes le pidió a su abuela que la llevara al parque Y aunque ya había escrito su carta Ella quería pedir algo más a los reyes Así que cuando llegó a casa cogió un papel en blanco y puso Queridos reyes magos Espero que no sea tarde pero me gustaría que el sauce empezara a florecer Y así pues aquella noche mágica ella se fue muy prontito a la cama y cuando despertó por la mañana abrió todos sus juguetes Y fue con su abuela de nuevo al parque Y cuando fue a ver el sauce vio que unos pequeños brotes estaban floreciendo Y ella que llevaba un abriguito de muchos colores y una boina roja se abrazó al sauce y unas lágrimas brotaron de sus ojos Entonces su abuela gritó ¡Tiene hojas! ¡Tiene hojas! Y cuando Julia miró aquellas ramas vio que no solamente tenían hojas sino que las hojas eran rojas brillantes Entonces el sauce en señal de agradecimiento elevó sus ramas hacia lo alto y nunca más las bajó Y Julia se quedó realmente asombrada al igual que su abuela Y desde aquel momento aquel parque se llamó el parque de los sueños En este parque de los sueños nosotros también llegamos a este punto y final de esta noche de reyes Una de las noches más mágicas del año en la que esperemos que todos reciban con ilusión Y sobre todo también la mañana siguiente que también es importante seguir celebrando Y sobre todo soñar, soñar que todo es posible, soñar esta noche y seguir con la ilusión que caracteriza la noche de reyes Muchas gracias tanto a Carmen Niño como a Adoración Perea por habernos acompañado y habernos guiado como esa estrella a los reyes Pues guiado en esta cabalgata de reyes esta noche Pues muchas gracias a vosotras por dejarnos vivir este momento tan bonito Y pues no olvidarnos también del patrocinio de Caredent Gracias a esta cabalgata, gracias a ellos ha sido posible También a Ayuntamiento de Guadalajara, a todas las fuerzas de seguridad que nos han acompañado Y también queríamos agradecer a Pastelería Hernando por este rico roscón que ahora vamos a poder degustar Porque es algo típico de la noche de reyes, es el roscón de reyes Así que con él nos vamos a quedar ¿verdad María? Así es Y hasta aquí es hasta donde llega hoy esta cabalgata de reyes de este año 2016 Que sueñen, que dejen su zapato bien preparado y sobre todo cargados de ilusión para disfrutar esta noche de reyes Gracias por habernos acompañado y que tengan también un feliz 2016 Y gracias también a vosotras por haber estado aquí hoy Gracias 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 Caredent Guadalajara, tu clínica de confianza